Cada 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos. En la ciudad de Manzanillo, el acto provincial, para recordar la fecha, reunió a hombres y mujeres que en diferentes sectores sociales son protagonistas beneficiarios de las victorias alcanzadas en este sentido. Los derechos humanos son la forma más evolucionada que el ser humano conoce para dejar en claro la igualdad y la hermandad entre todas las personas. Bajo este principio, entre los presentes, primó el color azul como símbolo de perpetuidad de los valores más nobles y legítimos del ser humano, así como el reclamo al respeto de estos derechos. En nuestro país siempre se ha luchado incansablemente para que los niños y las niñas desarrollen plenamente sus potencialidades en un ambiente de alegría, amor, seguridad y comprensión. Es por ello que en nombre de todos los infantes del mundo, le afirmo con orgullo lo expresado en esta tribuna, dando gracias por la paz, la seguridad y la esperanza sincera de que todos los niños del mundo tengan un amanecer feliz. En la ocasión se entregó el Premio Esperanza en las diferentes categorías a proyectos de salud y unidades artísticas del municipio, integrantes del programa de prevención de las ITS, VIH, SIDA y hepatitis. A través de la historia, la mujer ha desempeñado un rol fundamental en todo lo concerniente al desarrollo y avance de la humanidad. Su participación fue vital en la creación del documento para que fuera posible la Declaración de los Derechos Humanos. Las cubanas tenemos garantizados los derechos sexuales y reproductivos. Cuba es el primer país de América Latina en que el aborto es legal, constituyendo un servicio de salud gratuito y universal. Es el único país de todo el continente donde son más frecuentes los matrimonios interraciales. Disfrutamos de servicios de planificación familiar. Las cubanas tenemos garantía de una maternidad segura. Dignidad, libertad y justicia para todos es el lema para la campaña de este año 2022. El objetivo de esta campaña es que la población tenga un mayor conocimiento de la declaración y el activismo asociado a ella para así poder abordar los problemas mundiales más acuciantes. Pedro Zamora y Virgen Mustelier, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Voy a 38 Unidas en Televisión de Vergen Mustudor, Ramona y Virgen Mustudor. Roger Michalmustuch, Irrador de la Televisión Cubana.